Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. El Halving está a las puertas, aunque igual hoy no importa tanto porque hemos amanecido con un nuevo capítulo en la saga Irán contra Israel o Israel contra Irán. Ya no está muy claro quién va contra quién. En este último capítulo se han anunciado avistamientos de ataques en una región de Irán que han causado que el petróleo subiese rápidamente, que Bitcoin cayese un 6% y que luego Irán dijese que no, que realmente no había pasado nada, que habían visto unos quadcopteros, que debe ser un helicóptero con cuatro hélices, y que bueno, que los habían derribado sin mayor problema y que no había pasado nada y que todo bien, paz y buen rollo. Un poco extraño todo, la verdad, y bueno, un capítulo que no sabemos si será olvidado rápidamente por los mercados. En el momento en el que esto se está publicando parece que ha quedado ahí como que no ha pasado nada, pero que bueno, digamos, preocupa, preocupa a la comunidad internacional. Yo diría que Estados Unidos no quiere movidas. También podríamos pensar que Rusia y China igual sí que quieren movidas porque así sacan a Estados Unidos de Ucrania y no sé, igual lo sacan de un posible enfrentamiento entre China y Taiwán, pues también si están liados en Irán, pues digamos que tendrían menos efectivos para irse a Taiwán, pero nunca es demasiado sencillo tratar de averiguar qué puede ser lo que realmente está moviendo estos hilos. Así que bueno, ya comenté sobre el riesgo para el mercado de esta escalada o potencial escalada bélica en el mañanero titulado Bitcoin y guerra o guerra y Bitcoin, ahora mismo no recuerdo, así que hoy me centraré en lo que está seguro de producirse el halving en la red de Bitcoin, que se producirá si todo sigue de acuerdo a lo que se está viendo esta misma noche. Así que el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar el escenario post-halving en referencia al precio, claro que sé que es lo que más os gusta, aunque será probablemente lo que menos toque, y cómo Bitcoin presenta una narrativa fresca en un mundo cambiante, un mundo tan cambiante que no sabes con lo que te vas a encontrar cada día, como me pasa a mí cuando me siento aquí por la mañana a ver qué es lo que saco adelante en el mañanero diario. No conozco otro lugar donde pongan en común todo esto. Este es el lugar donde se explica cómo se hace la salchicha, como sabéis, espero que este también sea el lugar en el que encontráis esas ideas y esas noticias que os gusta comprender y que os gusta conocer y que por tanto sean las que van con tu forma de pensar. Así que comparte esto para que haya otras personas que piensen como tú, que es claramente la mejor forma de pensar, y suscríbete a la newsletter y te mando un mail los sábados. Bien, un artículo de Financial Times nos habla de lo mucho que ha cambiado el mundo y las finanzas en los últimos 20 años. Ya te digo yo, si ha cambiado, dice, las expectativas del mercado a largo plazo han llegado a reconocer un cambio de régimen en los últimos años. En este sentido, estamos dejando atrás la década de 2010, una en la que las expectativas de tipos de interés tendieron hacia cero y que ahora se han empezado a dar la vuelta, asumiendo por fin que la era de los tipos de interés bajos ha llegado a su conclusión. Cito, Desde 2021 los tipos de interés estadounidenses han subido más y durante más tiempo de lo que nadie esperaba. Cuando el consenso se equivoca repetidamente en una dirección, eso nos dice algo. Eso es lo que nos dice el Financial Times. A mí lo que me dice todo esto de los tipos de interés, las expectativas, el que hayan cambiado, el que se hayan equivocado, el que se hayan equivocado, todo el mundo con ese tema, lo que me dice es que es difícil construir, es difícil construir lo que sea cuando hay esta falta de claridad respecto a qué esperar del mercado. Todos los actores económicos, y por actores económicos me refiero a ti y a mí, o sea, somos actores económicos porque hacemos cosas en nuestro día a día que afectan a la economía, bueno, pues todos los actores económicos se enfrentan a la incertidumbre y al riesgo de equivocarse en sus lecturas de lo que hará el Banco Central. El mundo está lleno de incertidumbre, pero esta digamos que es una incertidumbre más que es esa dependencia de lo que decida hacer el Banco Central con los tipos de interés y lo que decida hacer el gobierno con el gasto público. ¿Gastarán más de lo que tienen? ¿Cuánto más gastarán de lo que tienen? Si esperas que los tipos de interés suban, por ejemplo, te apresurarías a endeudarte hoy, porque lo harías de manera barata, y pesaría más esa oportunidad de obtener dinero barato hoy que la oportunidad de inversión en sí. Es decir, como el dinero está barato, cogerías dinero barato y luego ya veremos dónde lo ponemos, en lugar de centrarte en si realmente ese lugar donde ponerlo, esa inversión posible, es buena, lo cual puede llevar a mala inversión. Y viceversa, cuando esperas que los tipos de interés bajen, lo que podría dejar sin inversión, sin financiación a empresas, oportunidades de inversión que igual la habrían merecido. Esta situación claramente no es óptima para ninguna economía y entre esta incertidumbre asoma la certeza de Bitcoin y su calendario programado de emisión que invita a todo lo contrario, a una visibilidad perfecta sobre la emisión monetaria, al menos en cuanto a Bitcoin en su capa base. Es verdad, sobre esa base, sobre esa capa base de Bitcoin, de consistencia férrea puede crearse y pueden crearse, y de hecho se hace, sustitutos de Bitcoin, lo que se llamaría Bitcoin papel, que alteraría la cantidad total de Bitcoin en circulación. Pero el proceso por el cual esto se produce es descentralizado y no generalizado a toda la economía, lo que implica que, bueno, dentro de esos actores económicos habrá algunos que elijan mal y se verán castigados y habrá otros que elijan bien y se verán beneficiados, en lugar de la situación en la que nos encontramos actualmente, en la que castigos y premios se reparten entre los alejados y los cercanos al poder, respectivamente. Pero la incertidumbre respecto a las decisiones gubernamentales discrecionales no se circunscriben, gran palabra, al precio y las cantidades y la cantidad de dinero en circulación. Y es que importantes sectores vitales, si me apuras, como la energía, también impactan en la economía. La narrativa anticombustibles fósiles, por ejemplo, se está dando la vuelta tras pasarse de frenada en los últimos años. Años en los que hemos visto críticas por todos lados hacia los combustibles fósiles y un empuje por parte de los gobiernos contra este tipo de energía. Pero, como digo, estamos viendo cada vez más ejemplos de poner el freno aquí y decir, oye, igual esto de los combustibles fósiles no es tan malo. De hecho, en los titulares de hoy encontramos dos a este respecto. Por una parte, JP Morgan, que avisa de que es necesario poner los pies en el suelo con el tema de los combustibles fósiles. Y por otro, Escocia, que ha anunciado su rechazo del hasta ahora plan principal de reducción de emisiones para 2030. Bueno, pues sean dos titulares interesantes en este sentido que de nuevo nos arrojan incertidumbre en cuanto a la situación a la que se enfrentan todos los actores económicos y un ejemplo más antes de centrar el tiro en Bitcoin. Y lo tenemos este último en la regulación que permite el acceso a financiación de la iniciativa privada. Y este es un artículo, o está basado en un artículo, sobre el crecimiento de la bolsa sueca. De todas las cosas, pues sí, resulta que Suecia tiene ahora los mercados de capitales más profundos de Europa. O sea, que tiene a la gente más rubia y los capitales más profundos. En los últimos 10 años, 501 empresas han salido a bolsa en Suecia, más que el número total de salidas a bolsa en Francia, Alemania, Países Bajos y España juntas. En un momento en el que Reino Unido y muchos otros países europeos luchan por atraer ofertas públicas de inversión y muchos otros países europeos luchan por mejorar los volúmenes dentro de sus mercados, pues Suecia destaca por tener, en relación a su pequeño tamaño, unos prósperos mercados de capitales que cuentan con el respaldo de legiones de inversores y que incluso están tentando a las empresas extranjeras a cotizar. Todo esto resultado de decisiones regulatorias. De nuevo, ante este contexto de incertidumbre, en este caso jurídica, destaca Bitcoin y el halving de hoy con su regla de fácil e inmediato cumplimiento. Cero discrecional. Lo que me lleva a plantear el tema de qué esperar tras el halving. He hablado de esa incertidumbre a la que se enfrentan los actores económicos en el día a día y todo eso me lleva a pensar que la realidad, o que en realidad, gran parte del halving de Bitcoin no está en precio. Todo el mundo dice, no, esto está en precio porque todo el mundo sabe que esto va a pasar. ¿Realmente todo el mundo sabe que esto va a pasar? Yo creo que no está en precio que el halving se vaya a producir. Sé que muchos no creéis que esto sea posible. Todos pensáis, no, el halving se va a producir, es obvio, todo el mundo lo sabe, cada cuatro años se reduce a la mitad del subsidio y tal. A ver, sí, pero mucha gente también cree que el comunismo funciona. Y eso es bueno tenerlo en mente. O sea, cada día se ven ejemplos de personas que aparecen aparentemente educadas, capaces de respirar durante todo el día, alimentarse y sobrevivir, y que tienen opiniones ridículas sobre la economía o sobre Bitcoin. Algunas referentes a Bitcoin pueden ser como opiniones del sentido de que la oferta seguirá creciendo o que cambiará los 21 millones o que igual lo del halving es una broma. Estas opiniones realmente se expresan por personas que parecen personas normales, inteligentes incluso en algunos ámbitos. Por tanto, cada halving que se produce de manera exitosa ayuda a reforzar el mensaje de inalterabilidad de Bitcoin y a enseñar a muchas de estas personas que Bitcoin es realmente así. Y no es arbitrario, no es discrecional, como todos los demás sistemas con los que se enfrentan a diario. Es verdad que es lógico que esto les cueste entenderlo, teniendo en cuenta la arbitralidad con la que se enfrentan o la discrecionalidad, mejor dicho. Bueno, pues algo como Bitcoin les puede costar mucho. Y como digo, cada halving que se produce de manera exitosa, pues ayuda a transmitir este mensaje de que Bitcoin es diferente. Ayer se preguntaba Michael Saylor en Twitter lo siguiente ¿Qué pasaría, decía Michael, si un inversor con capital ilimitado anunciase un programa para adquirir todos los días 450 Bitcoin al precio al que esté durante los próximos 40 años y mantener ese activo para siempre? ¿Y qué pasaría si después de 2028 incrementasen sus compras a 675 Bitcoin? ¿Y qué pasaría si después, a partir de 2032, la aumentasen a 790 Bitcoin? Bueno, ¿qué pasaría si un inversor anuncia esto? Bueno, yo creo que es una pregunta retórica. Hasta cierto punto, la respuesta está clara, pues el precio tendería a subir. ¿Cuánto subiría? Pues no se sabe, porque habrá personas que vendan. ¿Quiénes venderán? Pues no se sabe. Pero claramente que exista este demandante constante de Bitcoin, pues ayudaría a que Bitcoin subiese. De hecho, después de este halving, después de, vamos, mañana, vamos, se crearán 450 Bitcoin diariamente durante los próximos 4 años. Una reducción a la mitad de las 900 que se crean a día de hoy. Entonces, si una persona decidiese comprarse esas 450 al precio al que esté, pues claramente eso sería positivo. Pero lo interesante no es preguntarse qué pasaría con el precio, pues como digo, hay otras variables ahí que no se conocen, pero lo interesante, como digo, es no tanto lo que pasaría con eso, sino cómo se puede hacer esto de comprar al precio que sea y por qué se haría esto. Y el cómo se responde con la frase dinero fiat. Debido al dinero fiat, realmente a día de hoy pueden existir más de un actores como este que describe Michael Saylor con acceso ilimitado a dinero fiat, en este caso con el que comprar Bitcoin. ¿Y por qué decidiría alguien comprar Bitcoin todos los días al precio al que esté? Bueno, pues por la seguridad que ofrece Bitcoin en un mundo de plena incertidumbre. Y esto es lo que digo, que no está en el precio de Bitcoin. No que un tipo de repente compre todo el Bitcoin que existe al precio que sea todos los días, sino que Bitcoin es inalterable. Y el halving nos ayuda a, o ayuda a muchas personas al menos, a comprender esa inalterabilidad y esa seguridad que ofrece Bitcoin puede llevar a más actores a tomar esa decisión de comprar Bitcoin al precio que sea y atesorarlo forever, como diría Michael Saylor. Y esto pasará, este no tener el halving en el precio pasará hasta que todo el mundo sea consciente de la inalterabilidad de Bitcoin en un mundo cambiable. En el momento en el que todo el mundo lo sepa, pues sí, ya se podría decir que el halving de Bitcoin está en precio. 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de oro o Bitcoin. Hablaremos del 420 y el halving, un tema que me da un poco de vergüenza admitir, pero estamos entre amigos. Y cerraremos hablando de medir las comisiones en Bitcoin, un tema importante en estos días de halving, ya te voy avisando. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y os mando un mail todos los sábados. Esto lo podéis hacer en la página web del podcast, unpodcastsorbitcoin.com También podéis comprar Bitcoin a través de Relay y si lo hacéis a través de esta plataforma encontraréis que tenéis un descuento en la compra de Bitcoin, no solamente por estos conflictos bélicos, sino un descuento también en las comisiones a través de Relay y además podrás comprar Bitcoin de manera sencilla, rápida y relativamente privada. Así que mírate Relay y puedes guardar Bitcoin en una Bitbox para así autocustudiar tu Bitcoin y que no se lo lleve el rato a cintoperez, por ejemplo. Bien, hablemos de oro o Bitcoin. En estos tiempos de zozobra de Bitcoin frente al oro, he de reafirmarme en mi visión de que no es cuestión de tener oro y Bitcoin en cartera, sino oro o Bitcoin. Muchas cuentas en Twitter muestran su opinión positiva sobre el oro aprovechando en estos días la pausa en el alza de Bitcoin, que lleva ya unos 53 días más o menos en un periodo de consolidación. Ejemplo de una de estas opiniones es un tipo que decía que Bitcoin no es un activo refugio porque Bitcoin solamente ha subido debido a los anuncios de reducciones de tipos de interés que finalmente no se van a producir, como comentaba en el mañanero de ayer, y que cuando se demuestre que realmente no se van a bajar los tipos de interés, entonces Bitcoin caerá porque Bitcoin es un ponzi y solamente hay un buen activo sólido como es el oro. Frente a estas visiones que se repiten, he de mostrar mi desacuerdo pleno, y es que Bitcoin no ha subido porque se esperase que los tipos de interés bajasen, sino ha subido porque ha crecido la liquidez en el mercado. Esto también ha llevado a la subida del precio del oro, pero en menor medida y más tarde. Lo mismo ocurrirá la próxima vez que la liquidez suba, cosa que no tardará en producirse porque sabemos todos cómo funciona el dinero fiat. Cuando esto pase, Bitcoin subirá más y antes que el oro, que también acabará subiendo en algún momento, pero como digo, menos y más tarde. Hasta ahora, la gente del oro se aferra a que Bitcoin ha hecho un máximo contra el oro de 37 onzas, un Bitcoin igual a 37 onzas, y el máximo reciente de Bitcoin contra el oro ha estado en 33 onzas, máximo, por tanto, que no ha superado al máximo anterior. Y a esto se aferran en el momento en el que ese máximo de 37 onzas por Bitcoin se rompa. Entonces, ¿a qué se aferrarán? Pues no lo sabemos, lo cual me devuelve a Suecia, y a un dicho que compartía uno de estos suecos tan salados, que hablaban de la fortaleza del mercado sueco, que decía, ¿por qué cruzar el río para coger agua? Como decimos en Suecia. Bueno, pues, ¿por qué comprar Bitcoin cuando puedes comprar? Perdón, ¿por qué comprar oro cuando puedes comprar Bitcoin? Bien, 420 y el halving. A ver, ¿es posible que esto te haya pasado a ti? A mí definitivamente me ha pasado. Y es que, con el tema este del halving produciéndose alrededor del 20 de abril, que parece ser que al final va a ser el 19 de abril, bueno, pues alrededor de esta fecha del 420, o el 4 de abril, 420, en formato americano, pues había muchas coñas. Y se decía mucho en Twitter, a ver si pasa el día 4, perdón, a ver si pasa el día 20 de abril, a ver si pasa el día 420, 420, tal. Y yo lo veía esto y decía, ¿pero qué pasa con el 420? O sea, ¿qué me he perdido? ¿Qué significa 420? Yo miraba el protocolo de Bitcoin, me leía el white paper y dijo, aquí no hay un 420 en ningún sitio. Total, que al final tuve que preguntarle a Google cosa que probablemente podría haber hecho mucho antes y descubrí que el 420, o el 20 de abril, sabes que en Estados Unidos ponen primero el mes y luego el día, entonces se lee 420. Bueno, pues el 20 de abril es una fiesta que se celebra sobre todo en Estados Unidos, qué sorpresa, y que celebra la contracultura del consumo de cannabis. Quizás te preguntes, como yo lo hacía, ¿de dónde viene esto del 420? Bien, pues todo empezó en 1971, año en el que empezó todo lo bonito, todo lo feo, pero bueno, en este caso no es feo. Bueno, pues todo empezó en 1971 en San Rafael, California, momento en el que cinco estudiantes del Instituto de San Rafael se reunían todos los días a las 4 y 20 en un muro del recinto escolar para fumar hierba juntos y en armonía. A menudo se referían a sí mismos como los gualdos porque pasaban el rato junto a ese muro mientras fumaban. Bueno, te puedes imaginar que tuvieron una vida plena después de todo esto. Un día idearon un plan llamado 420 LUIS en el que crearían un mapa del tesoro para encontrar un cultivo de cannabis abandonado del que habían oído rumores. Cosas que hace la gente cuando fuma hierba. Bueno, pues por supuesto, este misterioso cultivo de hierba abandonado nunca se encontró, pero 420 LUIS acabó acortándose a 420 y eventualmente o finalmente a eso de 420. El término permaneció bastante localizado hasta que la revista High Times hizo pública la historia, como la hago yo ahora, en 1991. En los siete años siguientes la fiesta siguió ganando popularidad y en 1998 la mayoría de los estadounidenses conocían el 420 y su relación con la contracultura de la hierba, lo cual te debería llevarte a pensar ahora. Anda, no tenía ni idea de que esto era un tema y que tiene que ver con Bitcoin. Bueno, pues como sabéis, Bitcoin ayuda a la gente que tiene dificultades para acceder a los servicios bancarios y las empresas dedicadas a la venta de hierba o marihuana pues sí, tuvieron en algunos momentos problemas con el acceso a entidades bancarias y se decía que muchas de ellas usaban Bitcoin para evadir esa dificultad. Por supuesto, esto no significa que todas las empresas de hierba guarden su dinero en Bitcoin, pero sí que hay datos que muestran que muchas de las grandes sí que lo hacen, especialmente las que tienen sedes y almacenes más allá de las fronteras estatales americanas. Pero la cuestión es que, bueno, la gente sigue comprando marihuana con dólares pero parece ser que esas empresas luego compran Bitcoin con ello. En resumen, la parte importante es que Bitcoin, la hierba, la marihuana y el 420 son similares, o el 420, ya que son protestas contra el gobierno estadounidense y símbolos de una contracultura en auge. Y al igual que la hierba, Bitcoin está ganando importancia y aceptación en la sociedad aunque el gobierno intente detenerlo. Tal vez, decía un artículo que leía, tal vez algún día haya un día festivo para conmemorar Bitcoin o muy posiblemente cogeremos el 420 y se lo quitaremos a los de la marihuana. Así es la vida. Bien, cerremos con medir las comisiones en Bitcoin y es que en estos días de halving probablemente haya locuras en la mempool, muchas luchas por obtener SATs, por meter información en ese bloque post-halving, lo cual hace muy interesante anunciar hoy esta página web en la que se permite calcular el nivel de comisiones por usar la red de Bitcoin. Y es que en estos días, como digo, se oye hablar mucho de la importancia de consolidar las huchos, de abrir canales de Lightning, porque las fees todavía, las comisiones todavía son bajas, pero pueden dejar de serlo en cualquier momento. Pero estos que han creado este servicio o esta página web se preguntan, vale, ¿cómo saber si las tarifas actuales, si las comisiones actuales son álatas o son bajas? Pues es una cuestión relativa, no es una cuestión absoluta. Por ejemplo, dice Francis Pulot, creo que es el que lo ha creado, dice, si el fee rate medio necesario para que una transacción se confirme en una hora ha sido de 200 SATs por B-byte durante los últimos seis meses, una caída repentina del fee rate a 30 SATs por B-byte sería un buen momento para realizar una consolidación. Pero claro, si no sabías la historia, pues es difícil saber si esto de ahora es caro o es barato. Por tanto, lo que han creado es una especie de indicador técnico que parte de medias móviles para decirte si en este momento concreto las comisiones por usar la red de Bitcoin son altas o son bajas. Esto es un poco lo que hace este indicador, así que la próxima vez que quieras dedicarte a consolidar huchos, abrir canales, mandar Bitcoin a tu abuela o mandar Bitcoin a tu proveedor diario de hachís o hierba, pues mírate esto de las comisiones o este servicio para ver las comisiones a ver si están caras o están baratas. Y cerremos el mañanero de hoy, el último mañanero antes del halving con la necrológica y tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Lord Byron, gran poeta, que tiene una frase que creo que viene al caso tal día como hoy. La frase es la siguiente, cito, la adversidad es el camino hacia la verdad. Y Bitcoin está creado en la adversidad y por tanto abrazarlo es el camino hacia la verdad. Ya está, ahí queda. Suscríbete a la newsletter para que te mande un mail los sábados, sígueme en Twitter, arroba alberto-bajomera y nada, puedes comprar Bitcoin a través de Relay, puedes guardarlo en una Bitbox, puedes pasar un buen día y por aquí pues nada, ya estaría. ¡Gracias!